La carrera de este jugador es la típica que se disfruta desde el primer momento. Disfrutamos de cada instante de su carrera, cada regate, gol o polémica. Romario es un futbolista diferente. Su cabeza funcionaba de otra forma, y su fútbol también. Con facilidad un año era el mejor del mundo, y al siguiente desaparecía. Un partido hacía vibrar al mundo entero, y al siguiente no lo jugaba por irse de fiesta. Romario era un genio, pero no incomprendido, ya que era imposible no amar su forma de jugar. Su personalidad lo privó de ser todavía más leyenda, pero aún así se convirtió en un auténtico héroe. Relájate y disfruta, porque vamos a ver a Romario, el jugador de dibujos animados. El temps ha afegido al mercat Romario. Brasil, 29 de enero de 1966. Rio de Janeiro no es consciente de que acaba de nacer un futbolista que pasará a la historia, Romario. Su infancia fue difícil, se crió en una favela. Su familia era muy pobre, pero no solo eso, ya que también tenía graves problemas respiratorios. Debido a su grave asma, no pudo jugar con los demás niños hasta que cumplió 4 años, cuando su padre consiguió dinero para salir de la favela. De golpe el asma de Romario desapareció, y eso hizo que pudiera comenzar a hacer vida normal. Ya con 7 años, su padre decidió que hiciera unas pruebas en la escuela de futebol Vila da pena, y su talento, maravilló a todos. Allí estuvo hasta los 14 años, junto a su hermano lideró al club, y se convirtió en un joven prodigio. Su velocidad y regate llamaron la atención de Wilson, ojeador del Vasco da Gama. Quiso ficharlo, pero los entrenadores dijeron que no, que era muy bajito, así que decidió llevárselo a otro club, al Olario. Romario y su maestro llegaron al modesto club en verano del 80. Allí estuvo un año, donde coincidió con González y Elton. Rápidamente se convirtió en el máximo goleador del equipo, y eso hizo que esta vez sí, el Vasco da Gama decidiera darle la oportunidad. Lamentablemente, el Olaria no dio el visto bueno a su fichaje, así que Romario permaneció un año sin jugar. Pero en verano del 82, pudo debutar con los juveniles de Vasco, y allí comenzaría a convertirse en leyenda. Tras tres temporadas como juvenil, en verano del 85, debutaría con el primer equipo. Con Vasco estuvo tres temporadas, campañas en las que como delantero centro se convirtió en la perla del equipo. Era rápido y explosivo, con un regate dinámico y una definición escandalosa, y esto hizo que llevara al equipo a conquistar dos campeonatos cariocas. Sus buenas actuaciones le valieron para debutar con la selección brasileña, y representar a su país en las Olimpiadas de Seúl del 88. Romario realizó un gran campeonato, siendo el máximo goleador con siete goles, y consiguiendo la medalla de plata, ya que perdieron contra la Ursa en la final. Su papel estelar en los Juegos Olímpicos llamaron la atención del PSO de Wendorf. Cuando llegó a Holanda nadie lo conocía. En aquel momento la gente dudaba mucho de su rendimiento, pero a base de goles y regates conquistó el corazón de los aficionados. Y es que en Holanda, Romario explotó como jugador. En sus cinco temporadas en la Erevidis jugó 145 partidos, marcó 129 goles, y conquistó varios títulos, tres líneas, dos copas, y tres trofeos de máximo goleador. Pero durante esos cinco años en Holanda no todo sería bueno, ya que con la selección brasileña no vivió buenas experiencias. Sí que es cierto que en verano del 89 conquistó la Copa América de Brasil, en la que anotó tres tantos, y fue pieza clave para hacerse con el entorchado. Pero tan solo un año después, su primera experiencia mundialista fue un desastre. Llegó en muy baja forma debido a una lesión. Tan solo pudo jugar un partido. Y esto, entre otras cosas, hicieron que cayeran los octavos de final frente a Argentina. Ya de vuelta a nivel de clubes, y tras cinco escandalosas temporadas con el PSV, Romario fichaba por uno de los gigantes europeos, el Barça. Los blaugranas pagaron 8 millones de euros por él, y sin lugar a dudas, merecieron la pena. Llegaba a Barcelona en verano del 93 con 26 años, edad perfecta para explotar todo su potencial. Y vaya que sí lo hizo. El brasileño llegaba para ser la guinda del pastel del Dream Team de Johan Cruyff, y en su primer día prometió que anotaría 30 goles. Y no solo lo cumplió, sino que marcó dos más, tantos con los que ganó el Pichichi y la Liga Española. Pero ese temporadón no solo se resume en los números, ya que dejó momentos y recuerdos imborrables para cualquier culé, como su hat-trick en el 5-0 ante el Real Madrid. Lamentablemente, aquella temporada no todo sería bonito, ya que perderían la final de la Copa de Europa por 4-0 ante el Milan de Capena. Tras esa temporadón de escándalo, Romario disputaría el Mundial de Estados Unidos. Llegaba en el mejor momento de su carrera, y no dudó en echarse el equipo encima. Allí, junto a Bebeto, formó una dupla increíble. Pero sin lugar a dudas, fueron los cinco goles de Obaixinho los que hicieron que Brasil conquistara el entorchado, donde tras derrotar a la Italia de Baggio en la final por penaltis, se convertiría en el mejor jugador del momento. Tras conquistar el Mundial, Romario cambió su mentalidad por completo. Parecía feliz en Camp Barça, pero regresó a los entrenamientos 23 días tarde de lo acordado. Estaba muy a gusto en Brasil, así que tras 10 partidos con el Barça, en enero del 95, forzó su salida para volver a su país. Romario quería estar más cerca de su familia y amigos, así que decidió fichar por Flamengo. La decepción en Camp Barça fue mucha, pero tras conquistar el Mundial, Romario comenzó a pensar de otra forma. En Flamengo compartió delantera con su gran amigo Edmundo, pero su rendimiento bajó mucho. Comenzó a salir de fiesta más de la cuenta, y sumado a eso, tras un año y medio sin conquistar títulos importantes, decidió regresar a España. El Valencia pagó 3 millones de euros con la clara intención de revivar la llama del que fue el Romario del Barça, pero lo cierto es que ni rastro de aquel jugador que maravilló al mundo. Allí coincidió con Luis Aragonés. Este le pedía más trabajo y menos fiesta, pero Romario no quería cambiar. Sumado a eso, tuvieron una discusión en un entrenamiento. Y eso hizo que tras media temporada saliera cedido de nuevo a Flamengo. Tras terminar de una forma muy extraña la temporada del 97, acudiría a disputar sus dos últimas competiciones con Brasil, la Copa América de Bolivia y la Copa Confederaciones. Con la canarinha y a diferencia de con sus equipos, recuperó su buen nivel. Tres goles en la Copa América y siete en la Confederaciones para conquistar ambos títulos, trofeos con los que se convirtió en uno de los jugadores brasileños más laureados de la historia. Tras ese gran verano, el jugador volvió con ilusión a Valencia en verano del 97. Ya sin Aragonés en el banquillo, Romario coincide con un gran admirador de su juego, Jorge Valdano, que lo bautizó como el jugador de dibujos animados. Empezó muy bien la pretemporada, pero lamentablemente se lesionó en el trofeo naranja. Sumado a eso, la destitución de Valdano nada más comenzar la temporada hizo que Romario perdiera su tren en Valencia. Ranieri era muy estricto y eso hizo que Romario volviera a pedir su cesión ese mismo invierno. La noche siempre he sido mi amiga y cuando no salgo no marco. Tras un nuevo retorno a Flamengo, esa temporada se salió. Anotó 35 goles para conquistar el Campeonato Carioca. Pero lamentablemente allí no todo salió bien, ya que una inoportuna lesión hizo que se perdiera el Mundial de Francia. Zagallo decidió no convocarlo y esto fue una decepción para Romario. Tan grande fue ésta que para vengarse hizo publicas unas caricaturas de Zagallo y Zico. Estos denunciaron al jugador y tuvo que pagar un millón de euros como multa. Tras esa última polémica, Romario regresó a Vasco de Gana, donde vuelve a coincidir con Edmundo. Allí la dupla comenzó muy bien. Romario anotó 20 goles, pero a Edmundo no le sentó bien que le quitara el brazalete de capitán. Además de eso, discutieron por quién debía tirar los penaltis y esto hizo que finalmente Edmundo abandonara el club. Romario permaneció dos temporadas en Vasco, donde tras anotar 40 goles, decidiría cambiar de aires fichando por Zuminese. Romario ya tenía 36 años y a partir de ese momento, su carrera comenzó a decaer. Se pasó el resto de su carrera buscando anotar su gol número 1000 para igualar a Pelé. Y tras tres temporadas en Fluminese, regresar a Vasco, un año en Miami y cinco partidos en Australia, regresaría por enésima vez a Vasco de Gana en 2007, donde allí por fin marcaría su gol número 1000, según sus cuentas y sus tantos en partidos no oficiales. Fuera como fuera, tras lograr su objetivo en 2008, Romario anunció su retirada, aunque acabó jugando a los 43 años con el América Fútbol Club en 2009, ya que quería retirarse en el mismo club que lo hizo su padre. Esta ha sido la increíble y brillante historia de Romario, el jugador de dibujos animados, que dejó momentos alucinantes tanto dentro como fuera del campo. Gracias por ver el video.